Si eres fan de los chinchatrucos y eres de las que me pedían que los condensara todos en un vídeo prepárate bien que no te puedes ni imaginar lo que hay aquí dentro Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharrabiña un jueves más Lo que hay dentro de aquí es un tesoro, o varios tesoros mejor dicho es el fruto de muchos años de experiencia como estilista aunque también hay cosas dentro que he tenido que ir aprendiendo por las malas en muchos de los viajes que he hecho y yo soy así de generosa y vengo hoy aquí a compartirlo con vosotras Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda, comenzamos De todo lo que os voy a enseñar hoy creo que esto es lo que más uso porque es que prácticamente es algo de diario son las tiras adhesivas de doble cara que tienen muchísimos usos aunque parecen blancas, son transparentes, tienen papel protector por ambos lados y en la mayoría de las ocasiones las uso para sujetarme ropa que se me cae, aguantarme escotes demasiado grandes pero también sirven para sujetar esta tira trasera de los zapatos destalonados sobre todo cuando llevamos medias, siempre nos resbala un poco más el zapato primero pegamos una cara a la tira, quitamos el papel protector del otro lado y eso es lo que pegamos a nuestro pie y a la hora de quitártelas, para que no se te rompan te sacas la media o el calcetín que lleves junto con el zapato un cubito de hielo pasado por dentro va a hacer que ese pegamento o adhesivo se endurezca un poco y se retire fácilmente sin que se rompa para pegar las sombreras es otra manera de usarla muy frecuente si la tira de un cinturón te queda un poquito grande, te cuelga y no te gusta ponle una tira de estas de doble cara que verás que bien, aunque para esto hay otros chincha trucos de los que hemos hablado otros días y hoy os resuelvo una duda que me preguntáis muy a menudo con eso de que están muy de moda los escotes estilo bardot con los hombros descubiertos ¡Amiga! ¡Las tiras adhesivas! es la mejor manera para que cuando te muevas ese escote no se suba, no te moleste, no cambie de forma a mí me gusta ponérmelas aquí encima del busto porque si me los pego en la parte del hombro me resulta un poquito más incómodo pero eso es a gusto del consumidor yo no uso tops cortos, pero si tú sí, ponte una en el bajo del top y aunque levantes los brazos, aunque te muevas no se te va a ver nada porque se te quedará ahí fijado también es cierto que hay ocasiones en las que el tejido es muy fino y sí que se marca a lo mejor la pegatina o el sitio donde está fijada pues aquí entra el juego el pegamento en rolón lo venden en Primor, cuesta unos 13 euros o así muchísimas veces de las que he ido a comprar está agotado tengo que deciros que me costó que estuviera disponible porque es buenísimo para pegar tejido a la piel es estupendo funciona como cualquier formato del que estéis acostumbradas en rolón lo que pasa que como un poquito más denso es transparente, no mancha ya veis que lo estoy poniendo con un pañuelo de seda y no cala, no transfiere aguanta bastante bien un uso que he descubierto a quien no se le salen alguna vez o se le resbalan los zapatos sobre todo cuando llevamos medias bueno, eso me pasaba hasta que descubrí esto esto es truquito también de pasarela, eh pon un poquito del producto en la suela del zapato o en la planta de tu pie y vas a ver como se queda fijado o sea, no se te va a quedar pegado, pegado pero lo suficientemente adherido como para que no juegue y no resbale y sé que ahora mismo estáis diciendo si esto es el principio del vídeo ¿qué nos queda ver todavía? vais a flipar bueno, muchas cosas las habéis visto ya como por ejemplo el body tape que también lo llevo aquí y me parece bastante útil para cuando tienes escotes grandes en la espalda son unas tiras como de esparadrapo ancho y fuerte que tienen miles de formas de usarlas dependiendo del escote dependiendo de la prenda con la que te lo vayas a poner lo tendrás que pegar de una manera o de otra la que yo uso más habitualmente es la de pegar dos tiras largas desde debajo del busto tirando hacia arriba para hacer el efecto push up y llegar lo más alto que se pueda sin que se vea bajo el vestido o bajo la blusa cuanto más larga sea esta tira más sujeción va a haber si te viene mejor puedes hacer también un sujetador efecto bandó con solamente esta parte de aquí dos o tres tiras si la espalda la tienes cubierta pero vas a tener un escote muy pronunciado puedes hacerte un cruzado que también levanta el busto que tire desde un pecho y venga al costado contrario a las chicas jovencitas les queda fenomenal porque todas tienen su pechito puesto en su sitio como mucho que usen una pezonera ya sea de esparadrapo o sea de silicona que también llevo siempre dentro de mi maletín porque aunque yo no las uso sí que es cierto que cuando he trabajado de estilista he tenido que ponerse las a la modelo más de una vez y más de dos el caso es que a mí ya esto no me sirve amigas cuando me pongo el body tape me aplasta el pecho y no me gusta el efecto que hace así que acabo recurriendo a una especie de armadura interna que me hago anda que si yo tuviera como dice mi madre si te caes en la calle me muero de la vergüenza porque lo que yo llevo por dentro entre la faja si es el día que la llevo y las tiras del body tape vamos echa un cuadro el caso es que siempre en estos casos me gusta ayudarme de unos casquitos y me pongo el body tape encima van a hacerme la forma del pecho más bonita y si no es más bonita al menos no se me va a ver aplastado bueno hablando de adhesivos también evidentemente no pueden faltar las tiritas de todos los tipos y todos los tamaños y el compito ampollas esto es lo que se pone en la parte de atrás del talón y yo ya lo uso de manera preventiva cuando yo estoy estrenando un zapato cuando sé que un zapato probablemente me va a hacer rozadura o voy a estar mucho tiempo de pie con él automáticamente va puesta no espero a que me salga la rozadura y si es vegano no hace falta que lo diga como dicen en catalonia local que lo diga el stick anti rozaduras del mercadona esto no falla esto con los zapatos de tiras es mágico te lo pones antes de salir no esperes a que te duela y va a evitar la fricción del pie con el zapato y por lo tanto va a evitar que te salgan rozaduras que molesten en fin esto es manita de santo pegamento fuerte of course es algo que no puede faltar en un maletín de estilista porque imprevistos surgen todos los que quieras y más y bueno esto lo he tenido que usar más de una vez y más de dos también yo lo tengo aquí liado en una bobina de hilo pero realmente viene así lo compré en la mercería es una tira de fieltro que pega también por ambas caras que produce su efecto gracias al calor de la plancha esto implica que si estás fuera estás de viaje tienes que usar una plancha pues sí pero como alguna vez me ha pasado que me he ido a poner un pantalón que tenía previsto y me quedaba más largo de lo normal y he tenido que coger un dobladillo de urgencia perdona me ha salvado la vida también me ha pasado que me he tenido que comprar un pantalón de urgencia y he necesitado coger el dobladillo es que no podéis imaginar el estrés que me quita de la mente saber que tengo esto no ocupa nada en el maletín y te lo recomiendo muchísimo a ver que más hay por aquí ah bueno bueno esto también puede entrar dentro de la categoría de adhesivo no sé si lo habéis usado alguna vez a mí alguna me ha tocado usarlo pero por lo que más lo llevo en el maletín es para cuando tengo que hacer algún trabajo de estilista como os he dicho antes y la modelo aunque no suele pasar porque casi siempre van con su ropita interior adecuada pero si se le marca mucho la que lleva esto es la caña de España si no estás acostumbrada a llevar tanguita bueno te puede resultar un poquito incómodo tiene adhesivo aquí detrás y en esta parte superior del tanguita es de poliamida un tejido bastante bueno y la parte interior la que roza con tus partes íntimas es de algodón 100% la pegatina que tiene es lavable yo lo meto en el lavabo así con agüite con jabón y queda perfecto otra idea para usarlo para cuando lleváis medias de compresión que tienen esta parte de arriba Lucas que pasa como tengo la puerta cerrada quiere entrar que pasa que te pasa a ti que le pasa a mi chico ya me ha desconcentrado vengate de un besito vengate de un besito vengate de un besito a tu madre que guapo vamos a ver ahora ya para donde iba yo chicha voy a cortar no os podéis ni imaginar el trabajito que me ha costado retomar por donde iba porque es que no me acordaba nada de nada estábamos en el tanguita adhesivo os estaba diciendo que para cuando lleváis las medias de compresión que tiene esta parte de arriba como con mucho refuerzo y os agobia un poco llevar la braga la media probad esto que es algo muy higiénico y la verdad es que cuando te acostumbras a llevarlo no incomoda tanto como podéis pensar bueno 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 aquí tenemos dos clásicos mis favoritos vuestros favoritos los favoritos del universo elásticos para mangas como no siempre llevo un juego en mi maletín de estilista no creo que los desconozcas aunque si eres nueva por aquí te cuento que son elásticos de metal que puedes encontrar en amazon en diferentes colores y además por buen precio también creo que son unos 10 euros tres pares y que os puedo contar de los botones magnéticos que los sepáis ya se han hecho super virales hay gran parte es mérito mío para que vamos a ocultar la evidencia esto es algo muy antiguo no es algo que haya descubierto yo es algo que usan las mujeres musulmanas desde hace mucho tiempo para el guía a mí desde luego me salvan totalmente porque nunca vienen los botones de la camisa en el sitio donde yo necesito que estén o bien me dejan el escote muy cerrado o por el contrario al desarracharme otro más se me queda demasiado abierto un botón magnético arregla el problema rápidamente no hace falta que sea para camisas yo le he llegado a usar hasta pañuelos salguello bufandas fulares es más si estos si os quedan cortos en cuanto a fortaleza me refiero aunque son muy fuertes aguantan muy bien hay otros un poquito más grandes que tienen más fuerza el inconveniente es que se ven más y que si te los pones aquí puede parecer que es el botón de encendido y apagado que tienes otro clásico del canal aunque es cierto que hace bastante tiempo que no salen son los extensores para botones de camisa esto podría ser un complemento o un suplente de los elásticos para mangas todo esto viene por la obsesión que yo tengo de subirme las mangas continuamente de todo y cuando llevo una camisa muchas veces tiene el puño más justito y no tira hacia arriba así que estos extensores vienen fenomenal los enganchas en el botón tienen como una especie de presilla que va enganchada al botón y en el otro extremo otro botón que es el que se introducirá por el ojal dando así ese centímetro o centímetro y medio que nos hace falta para tirar de la manga y que se quede ahí encajadita como hay diferentes colores metálicos blancos negros vas a poder adaptarlo a la camisa que lleves usando el más parecido al resto de los botones está todo inventado amigas todo está inventado simplemente hay que descubrirlo y para eso estoy yo aquí aunque tengo que reconocer también vuestro mérito que muchas de las cosas son chivatazos que me dais a mí esto es el ciclo de las chinchalovers y otra cosa que es genial y que me habéis recomendado como decía vosotras a mí muchísimo pero además muchísimo es este spray para evitar la electricidad de los tejidos también lo he comprado en Amazon y aunque yo tengo un chincha truco para esto que va fenomenal que es el de rociarte con crema suavizante del cabello o suavizante de la ropa las medias la combinación el forro del vestido que lleves te untas un poquito en las manos y te das unas friegas solucionado al instante esto más rápido lo puedes llevar siempre en tu kit de estilista es que fijaos estos flecos como se pegan y nada más que le pones un poquito de spray rápidamente quedan sueltecitos además no moja no es aquello que moja y te sientas la ropa húmeda se seca nada en dos minutitos hay otra cosa que no he enseñado que se me ha pasado por alto al principio sí que os enseñé las sombreras cosa que llevo absolutamente siempre sabéis que os digo que una prenda que quede bien plantada aquí arriba eso no tiene precio eso es lo principal sobre todo los blazers las chaquetas tengan o no tengan hombreras en muchas ocasiones hay que meterle una ayudita a lo mejor no aquí arriba pero en ocasiones nos hacen arrugas en esta parte de aquí pues no te pongas la hombrera en su sitio como tenemos nuestras tiras de doble cara adhesivas póntela un poquito más bajita una con una tira aquí y otra tira aquí y te va a rellenar este huequecito que te hace la arruga mírate al espejo y sé muy exigente con tu imagen final no seas dejada en el sentido de ah bueno así estoy bien da igual no se trata de la ropa que lleves no se trata de llevar una prenda muy cara se trata de llevarla bien puesta se trata de que se te vea bien plantada de que se te vea una imagen pulida que es de lo que digo siempre y el conformismo no nos lleva a ningún sitio tampoco hay que machacarse que también he visto el otro extremo y todo esto venía por el descubrimiento del año esto es algo nuevo que tampoco habéis visto por lo menos aquí y creo que en muchos sitios tampoco porque sí la hombrera es fácil saber cuando la tenemos que poner pero y con las blusas los vestidos que seis como el que llevo hoy ay madre mía que os traigo hombros postizos después de la camisa falsa después del cuello falso y hasta del glúteo falso que hemos visto aquí viene la prima chincha con una nueva entrega de hombros falsos una locura pero esto queda se nota la diferencia lo que no os podéis imaginar seguramente las chicas que estáis bien formaditas de arriba bien armadas esto os da igual pero las que sois más estrechitas las que siempre os queda grande todo lo de aquí os hacen arrugas la sisa nunca os queda en vuestro sitio tenéis que probar esto son de Shein baratísimos los hay de silicona imitando al hombro muy blanditos pero también los hay de tela y al igual que os he dicho antes con la hombrera podéis ponerlo así en horizontal o así en vertical depende de vuestra necesidad el pegamento que tiene se lava con agua y con jabón funciona un poco como los cascos estos de silicona que hemos tenido muchas de nosotras yo muchas veces digo ay que soy tonta doy demasiado contenido en un solo vídeo pero después digo anda ya si mi prima se lo merece en todo los absorbentes para axilas una compresa sobaquera de todas eso no me pega a mi decirlo pero bueno es la realidad ya las conocemos las hemos visto aquí también pero hoy os voy a hacer como una review después de haberlas usado durante un tiempo para perfeccionar un poco más su uso tiene un lado más ancho y otro lado más estrechito adhesivo por detrás en ambos lados mi consejo es que quitéis el papel protector del lado más ancho y sea el que peguéis a la prenda por dentro en la parte interior de la sisa y el otro no lo peguéis lo dejéis libre porque si pegáis ambos lados después se nota en el movimiento se nota pillado así tal y como yo lo tengo ahora mismo la de interior el que pega al tronco bien pegadito y el otro es el que tiene la libertad de movimiento seguramente habrá gente que diga ay pues que tontería pero para alguien que suda mucho esto es estupendo oye amigas y lo que yo digo por tener un neceser con todas estas cositas que te van a salvar en un momento dado tampoco pasa nada ay ay que en la parte de los adhesivos no os he hablado de mis pegatinas para las orejas a ver esto es día sí día también de hecho las tengo puestas ahora mismo aunque tengo unos pendientes pequeñitos pero me las puse ayer y como aguanta perfectamente la ducha un par de días al menos pues aquí las tengo puestas yo tengo una oreja rajadita desde que era niña no me la he arreglado porque tengo que estar un tiempo sin ponerme pendientes en fin bueno que no he dado el paso pero estoy en ello y desde que descubrí estas pegatinas para las orejitas perdón amigas es que bueno yo no vivo sin ellas he probado muchas eh pero hay unas que me funcionan mejor que otras sin lugar a dudas que es este paquete de aquí la serlite dependiendo del pendiente que me vaya a poner incluso me pongo dobles refuerzo en la parte de atrás y por delante me pongo otra porque el pendiente lo va a tapar si son pendientes que pesan más de la cuenta porque yo es que no soporto un pendiente que pese pero si veo que va a soportar un poquito más de la cuenta me las coloco me habéis recomendado unos ganchitos que tienen como unas orejitas de conejo para ponerlos por detrás para que el pendiente no caiga pero a mi no me funciona solo me funciona esto en la guantera del coche llevo uno para que veáis el nivel de obsesión con este chincha truco por supuesto la cajita de alfileres imperdibles ah y otra cosa esto lo he tenido que aprender por las malas en esta cajita además de alfileres e imperdibles llevo siempre un broche bueno siempre no desde que me pasó lo que os voy a contar que estuve grabando un anuncio para L'Oréal Paris vamos de las cosas más importantes que he hecho en todo el año y justo cuando estaba planchando la blusita que me iba a poner antes de irme a la grabación la que me no os podéis ni imaginar el momento que yo pude pasar menos mal que después a ver tengo muchos defectos pero para este tipo de cosas soy muy resolutiva y rápidamente se me vino a la cabeza ponerle el broche es cierto que el sitio en el que estaba lo permitía es cierto que también se unía a que llevaba el broche porque no estaba en mi casa y es cierto que le pegaba porque si no yo en ese momento os prometo me muero me llevo toda la grabación con la mano así ahí lo estáis viendo al final quedó bien parece que lo tenía estudiado pero nada amigas no así que a partir de ahora en mi kit de estilista siempre va el brochecito metido dentro de la cajita de los alfileres que ya sabéis que los imperdibles son vamos eso es el ABC del kit de estilismo esto no lo he usado nunca pero lo llevo aquí siempre también porque con las tiras como os he dicho antes el body tape tengo suplir esa parte pero un extensor de los tirantes del suje para cuando quieres hacer escotes grandes o escotes cruzados bueno cualquiera sabe puede llegar un día en el que lo necesite de hecho por eso lo llevo aquí es que esto no lo tenéis que llevar solo como solución sino también como prevención de problemas hay muchísimos más chinchatrucos de hecho podríamos hacer un vídeo solo de cositas interesantes o tips para zapatos que sé que os iba a encantar aquí en el vídeo de hoy os he querido enseñar todo lo que yo llevo siempre en mis viajes y todo lo que siempre me soluciona algún problema de los que me surgen porque la mayoría de las veces en las que tengo que estar bien vestida no me pillo en casa siempre estoy fuera por trabajo aquí os estaré dejando una lista de todo lo que llevo porque ya sabéis amigas que a mí me gusta haceros la vida súper fácil y dejarlo todo muy bien machacadito y por si os lo preguntáis que seguro que sí yo me lo estaría preguntando querréis saber de dónde es el neceser porque además me gusta un montón porque la apertura es como muy amplia ¿no? tiene tres compartimentos y está fenomenal aunque no es algo bueno ni de piel de hecho la cremallera del bolsillito interior ya se me rompió pero bueno sigo metiendo las cosas ahí sin cremallera creo que lo compré en Amazon pero es que no estoy segura si fue en Amazon o en AliExpress pero de todas formas en la cajita de información os voy a intentar dejar los enlaces de todo o de casi todo aunque realmente en mercerías en internet en cualquier bazar chino seguramente encontraréis la mayoría de las cosas de las que hemos hablado hoy así que de nada amigas pero antes de terminar el vídeo yo no puedo hacer otra cosa que felicitaros la navidad que es ya dentro de unos días espero que la paséis muy bien que si podéis compartáis ese ratito ese día con vuestra familia con vuestros amigos con quien vosotros queráis yo os mando un abrazo un beso os doy las gracias por otro año más por estar aquí por demostrarme vuestro cariño solamente espero devolveros todo lo que me dais en forma de contenido e intentaros traeros cosas útiles que os puedan servir os mando un beso muy grande os quiero muchísimo ¡Muah! 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 ¡Muah!